Hola que tal a todos, bienvenidos a un video más del vlog del escritor del día de hoy Hoy lo vemos de ciclismo y puro y para ello les mostraré la mejor ruta que hay para montar aquí en bicicleta en Bogotá o puede ser aquí también en Colombia Bueno les explico rápidamente como vamos a hacer esta pequeña rodada antes de cuarentena porque hoy en si no lo sabían es 4 de enero y pusieron cuarentena obligatoria en esta localidad que suba hasta el 18 de enero y empieza mañana para que no somos irresponsables ni nada hoy es el último día entonces como más o menos por acá fuimos la rueda de ciclismo puro que es por la avenida por la 183 que cruza derecho hasta la conejera allá al fondo de ahí vamos a coger hacia la derecha y salimos por la autopista norte para dar una especie de vuelta vamos a tener la camarita tipo gopro, recuerden si se inscriben podemos tener dinero para comprar una gopro real el caso, vamos por allá hacemos el retorno y les mostraremos lo que podemos con esa camarita y les voy narrando la otra ¡Suscríbete al canal! Listo compañeros, ya estamos aquí en el pie del cerro de la Conejera, no vamos a subirlo todo, vamos a seguir un poco más para allá y ahorita les muestro la ruta, la idea es digamos mostrarles bien el tema de cómo es el recorrido, irlos comentando un poco, ahorita voy a tratar de grabar un poco, tratando de narrarles un poco, malga todas esas redundancias. A ver, ya que vamos subiendo acá lentamente, estoy grabando con el celular, entonces de pronto se desestabiliza un poco, ligeramente mucho el video, acá toca subirlo, pues vamos subiendo suave esta parte del cerro, es el pie, no vamos a subir el cerro completo porque ese no es el recorrido, para otra ocasión será, sí, acá nosotros ya habíamos venido una vez, que fue para nuestra rueda de ciclismo puro, no sé si de pronto se acuerden muy bien. En el video de la rueda de ciclismo puro que vinimos a la ruta de la Conejera oficialmente, o sea, subimos montaña, recorrimos las trochas, hicimos los piques, acá nada más vamos a pasar de largo, no vamos a estar mayor parte del tiempo, porque vamos a seguir derecho. Entonces, tomar rápidas del camino y vamos pues. Listo, aquí ya subimos este pedacito, venimos desde realmente, desde por allí al fondo, ya subimos esta partecita, vamos a hacer unas tomas de pronto con la camarita hacia allá, porque el recorrido sigue bien derecho y salimos después, les digo hasta ahora, entonces, unas tomas del camino y vamos. Listo, aquí ya subimos. Listo, vamos, vamos. ¡A dónde está baila! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, m***! ¡Me comí todo el huevo! ¡Ay! ¡Sí! Así si es, antes de cuarentena disfrutar el tiempo que nos queda. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, m***! 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 ¡No, m***! ¡Qué rico! ¡No, m***! ¡No, m***! ¡No, m***! ¡No, m***! listo muchachos entonces básicamente vinimos desde Ataraz vamos a hacer como una especie de círculo más ovalado, por la conejera bajamos por ahí, o sea nos alcanzamos a hacer la conejera totalmente y vamos a seguir derecho, salimos a la autopista y nuevamente vamos para el norte, entonces no está más del camino como siempre, seguimos Chau! 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 Allá arriba, Sara Conejera, venimos desde allá. Por allá pueden observar. Entonces, que vamos a ir por la autopista norte, bien pegados a la derecha como los que están responsables. Y ya. Entonces, ahorita hablamos un momento, porque aquí no podemos grabar mucho. Vamos a pasar el siguiente punto. Bueno, por acá es la autopista norte, llena, repleta de carros, camiones, buses. No sé qué vamos a hacer, porque... Hay harta vaina que hacer. Toca mirar que no venga ningún carro, y ese por ahí, bien pegado a la derecha. Ni confiar en el buen criterio del conductor. No me escuchan. Ya me lo pongo bien. A cada momento. Listo. A la autopista. Vamos pues. ¡A la autopista. ¡Gracias! ¡Gracias! Lento y seguro ¡Vámonos apresos! Listo, ya saltamos ese peligroso pedazón de los carros Mejor dicho, son unos guaches con las ciclistas Con los ciclistas Desde allá Desde por allá Hacia el norte Aquí ya estamos en el centro comercial Santa Fe de Bogotá Ya vamos a ir nuevamente para donde nuestro punto inicial Así terminamos el recorrido Ahorita les muestro un mapa en el GPS de una aplicación aquí en el celular Y les muestro como fue el recorrido en total Pero realmente se los recomiendo Bueno compañeros, ya como lo pueden observar Ya llegamos a nuestro punto inicial Empezamos a grabar un poco más hacia el fondo Pero esta es la misma avenida 183 que cruza hasta allá al fondo Al centro comercial Santa Fe Ya hicimos absolutamente toda la vuelta que debíamos hacer Salimos desde allá Fuimos hasta la conejera al fondo Hacia allá Hacia el fondo Salimos por la autopista Y vinimos por acá para terminar el circuito que es cerrado Ahorita grabo la despedida Mientras les dejo estas pequeñas tomas del camino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.